En la Ciudad de México se practican en promedio 700 pruebas al día para la detección de nuevos casos por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que es parte del modelo estadístico que han usado para determinar las acciones en esta emergencia sanitaria. Sin embargo, les gustaría tener mayor número de pruebas. En los últimos días, el número de hospitalizados en la ciudad ha ido creciendo en un promedio de 150 personas diarias. Con respecto a los hospitales que atiende la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, hasta hace unos días se habían convertido 5 hospitales con una capacidad para 163 camas con intubación. En dos días más, funcionarán 6 hospitales más con una atención de 130 camas para intubación. Y en las próximas semanas, con nuevo equipo, podremos atender a 450 personas que requieran intubación. De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud Federal, son 6.785 casos confirmados acumulados, confirmados activos 1.801, sospechosos 3.193, negativos 11.562. Hay 2.352 personas hospitalizadas más 849 personas que están intubadas. Se han recuperado de los hospitales 1.806 personas y se registran 499 defunciones por el nuevo coronavirus.